Hola familia de Corazoncito Feliz En este día les traigo otra idea de vestido para tus hermosas mellizas y primizas y más Ya que no hay día más especial y esperado que tu fiesta de 15 años ¿Por qué no hacer lo más espectacular celebrando lo noble? A las hermosas princesas que tienes en tu hogar, tu hermana gemela En este día y antes de fin de año les traigo otra idea nueva, espero la disfrute y te sirva de mucho Les invito a que miren el video completo y a todos los que están en el canal Les invito a suscribirse a mi canal, darle un grandísimo me gusta y compartir con sus amigos y familiares Será hasta un próximo video, feliz año nuevo, bye Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!